Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer Bien, hacía un montonazo que no grababa Random Lock, hacía muchísimo tiempo Pensé en grabarlo antes de irme al viaje de Roma, como os habéis acabado de ver de Roma Y pensaba grabar capítulos paternos ya subidos durante el viaje Pero no me dio tiempo y no seguí el Random Lock, ¿vale? Hacía creo que como más de una semana o dos que no subía Random Lock Con lo cual, una disculpa chicos, porque ni siquiera yo me acuerdo de dónde tenemos que ir Bueno, sí, a la prueba esta del tipo planta, pero quiero decir que hace mucho que no jugamos Y bueno, hace, de verdad, mucho tiempo, con lo cual, perdonad, ¿vale? Vamos a continuar ya con nuestro equipo, que os recuerdo que es este de aquí Que es Daddy, que es Entei, Kirin, Poco 2, Burungeru, Smogon y Melody Así que bueno, vamos ya para la prueba del fuego, la prueba del fuego Madre mía, Retro, la prueba de la planta, que es esta de aquí, la del Stoutland Que no me gusta nada porque esto de buscar con el Stoutland ahí a ver si encuentras la ballera es un poco rollo Pero bueno, creo que tengo el repartidor equipado Me parece que lo tenía equipado de la última vez, espérate Repartidor de experiencias No, está apagado, perfecto, pues ya está No vaya a ser que lo tenga puesto Que no me gusta nada tenerlo puesto Vale, pues voy a empezar con Jirafari, creo yo que está el 22 Y vamos a continuar, por fin, ya la aventura del Random Lock Hacia la siguiente prueba, que es esta de aquí Vamos a ver qué hay Jungla Umbria, bueno, por lo menos no está Lulantis aquí Se lo parece, Lulantis en la guía normal me mató un montón de veces Así que, bueno, por suerte no tenemos aquí como enemigo a Lulantis Lo cual está bastante bien Vale, bien, bien, venga, va, sí, muy bien No me he enterado de nada, lo tengo que buscar Ni Minisepta ni nada, a ver Bueno, bla, 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 Stoutland, bla, 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 bla Minisepta, hierba, no sé qué, me cago en la puta Me ha gustado decir, no lo he leído Solo he leído Minisepta Vale, vamos allá A ver, Stoutland, ¿dónde estás? Aquí Vamos allá Esa es muy aburrida, porque Tiene que estar roto así buscando, no sé Me parece un poco aburrida, la verdad Vemos por aquí Eh, por aquí hay algo, eh Minisepta, vale, bien, bien, bien Bueno, pues mira, no vamos mal Solo faltan pocas cosas Vale, y encima me pegan Guay A ver qué es Un Porygon Ostias Un Porygon te corta el paso Qué guapo, tío No lo puedo capturar, recuerdo Porque es de prueba Con lo cual no cuenta Para las capturas de De la jungla hombría, ¿vale? Descarga de Porygon Le aumenta de ataque especial Es muy gordo, ¿no, Porygon? Lo veo como muy grande Lo veo como muy grande Pfff Voy a meterle Hidrobomba Z A ver si lo mato Yo creo que puedo ganarlo Miradlo Cómo muero con la Pokémon Tura, tío Qué guapo No, pero No sé, chicos No Esta prueba no me gusta mucho Porque es muy aburrida O sea, tenéis que estar buscando Los ingredientes Por la hierba, tal No sé El tema de las pruebas Sabéis que soy muy crítico con él Prefería, sinceramente, ir de gimnasio Y aquí, no sé Lo encuentro como que Se han querido trabajar menos Quizá Porque veía que realmente Un gimnasio es poco trabajo Porque es Meter el líder con un entrenador más Con una música diferente Y ya está Pero, sin embargo Aunque es más simple que las pruebas Lo encuentro mucho más Aburrido Quizá Que no los gimnasios De verdad, ¿eh? Lo digo de verdad Vamos con la onda vacía Para ganarlo ya del todo Venga, fuera de aquí Vale Digo, como no lo mates Me muero Bien, bien Perfecto Pues sigamos a la prueba Nos faltan ya menos ingredientes Tenemos la miniseta Aquí está Lulú A ver ¿Cómo va bien? Vale, ¿qué falta? No nos va a decir, ¿verdad? Maldita Espérate ¿Me lo puedes repetir Lo que me falta, por favor? Vaya Ango Hierba a revivir Y semilla milagro Vale Venga Vamos a buscar Pero os digo Eh No sé Yo no sé dónde están No me acuerdo dónde están los objetos Es un poco Lento buscarlos Pero bueno El juego quiere que lo hagamos así Y así lo vamos a hacer Aquí hay algo ¿Qué está en medio? No, no está en ningún sitio, tío ¿Hora? Amigo ¿Qué cojones? Ha salido algo de un tronco gigante ¿Qué cojones es esto? Es que además Creo que ha salido el avalup Del árbol, ¿verdad? O sea, era algo increíblemente grande Avaluk Nivel 23 Lo fuerte que yo Puedo escapar, ¿verdad? No Como es una prueba No me dejan huir No me jodas, tío Jolín Ahora cuando le he quitado Ando a vacío Le he quitado un churro Bueno Bueno No está mal Tritular Vale Cambio 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 Tío Cambio Tiene nitrocarga Es verdad Tiene nitrocarga Es verdad No me acordaba Tiene nitrocarga Bien, 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 bien Perfecto Vamos, Daddy Tú puedes Con la buceo ball Prisión de Daddy Y triturar Que no le quita tampoco demasiado Porque aguanta bien Daddy Hostia, pero Qué cojones, tío Tritular Vamos con el nitrocarga ¡Ja! Mira, mira Qué guapo es Qué poco le quita Porque tiene mucha defensa Avaluk Pero bueno Al menos Es efectivo Golpe o cuerpo Hostia, me lo paraliza Vale Son los más rápidos Pero Depende de cómo Si a la fallada El golpe Me mata Aumentamos Vale Golpe o cuerpo Tengo que volver a cambiar Tengo que volver a cambiar Mira, mira, mira Que me revienta, tío Como falla Me mata Joder Vamos a sacar a Burungueru Burungueru con Bueno Sí, va Vamos a sacar a Burungueru Debería hacerme otro golpe cuerpo Debería Si Si no es tonto Y fallarlo Muy bien Muy bien O sea Muy bien Muy bien Muy bien Es el puto amo Avaluk Es el puto amo Pulso hombrío Acabamos con él Por fin Y ya está Aquí he pisado Encima era un random Que siquiera era un combate importante Madre mía Nile 25 Burungueru La jugo en la hombría Ya os digo Es un combate Lento 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 Esfuerzo Que iba a vender Kirin Esfuerzo No No Que va a vender esfuerzo Consola de antiguos Y ya está Que va a vender esfuerzo Porque no sirve para nada En un random block no Porque siempre tiene que estar curado Con lo cual Es prácticamente inútil A ver Casi le matan a Kirin Vamos a sacar a Smogon Que lo puede hacer bastante bien Y a ver Vamos a seguir a ver Que encontramos Por aquí Porque tiene que estar por aquí El objeto Ahí está Un montón de vallas Vale Me faltan dos La señal de milagro Y La llora de vivir Oh muy bien Gracias Me faltan los ingredientes Venga Vamos allá No esperamos el tiempo Que aquí no está seguro Vamos allá a otra zona Del mapa de la jungla Hombría Vamos a ir por aquí Seguro que por aquí está Vámonos A ver Stoutland Confío en ti Eh 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 Aquí Una hiper poción No Esto Esto Venga A ver Busquemos las pruebas Las vallas Busquemos las cosas No me gusta buscar Buscar en la hierba Una venta curiosa Eh ¿Quieres recogerla? Sí Lleva a revivir Vale Pero no se lleva a revivir Porque es un Pokémon Que te va a pegar Muy bien Perfecto No pasa nada ¿Qué eres? Hostia Un Hakamo Tío Un Hakamo Tipo Dragón Tipo Dragón Lucha Vale Vamos con Smogon Que contra Dragón Lucha Tengo el plancha voladora Que Es que no Puto Dragón Lucha Tío Es que me toca bastante las narices El Dragón Lucha Es un tipo complicado para mí Dragón Lucha Como no le meta Lleva a revivirización Con Brungeru Y bueno A ver ya veremos No porque realmente Os recuerdo que los Pokémon De las pruebas Tienen ataques suyos propios Con lo cual Eh Gancho alto Falla porque es tipo Lucha Con lo cual Perfecto Está este pequeño fallo Recuerdo Que en las pruebas Los Pokémon Te pegan con sus ataques normales No están randomizados De alguna manera Por así decirlo Se randomiza el Pokémon Pero no el movimiento Con lo cual Genial Me afecta a Brungeru Y le dio a felicidad Para acabar con él Al menos Tenemos esa pequeña ventaja Que nos viene muy bien Para saber Qué nos van a hacer Más o menos De tipos y demás Porque Avaluk Me ha sorprendido Con triturar La verdad es que Ha sido Ha sido raro Vale Lleva a revivir Por aquí o no O es mentira Es mentira Perfecto Pues sigamos buscando Eh Eh Por locuración No por locuración Tío A ver Qué Qué Aquí Chim Lleva a revivir Me falta solo La semilla de milagro Vale Pero había un Pokémon En la hierba Y nos va a tocar Las narices Venga ¿Qué Pokémon eres? Cuéntame ¿Un legendario? Mola, eh Mola Haberse encontrado aquí A Slaking En medida de la hierba Es bastante chulo La verdad Vale Slaking Tipo normal Vamos a meterlo En plancha de voladora Ya que es efectivo Por el tipo El tipo lucha Contoneo Aumenta mi ataque Pero me confunde A Smogon Cuidadito 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 Smogon No te confundas Por favor Anda No te confundas Bueno Al menos tengo la ventaja De que ahora va a descansar Y no me va a pegar Con lo cual Tengo esa pequeña ventaja Ahí está Ausente Slaking No te confundas Es Smogon Vale Slaking tiene mucho ataque Si él me llega a pegar Y yo me confundo Smogon Smogon muere Eso ya os lo digo Ahora por adelantado Pero es que tío Se ha confundido dos veces Es asqueroso Tengo a Meloeta Con demolición Pero es que Tío ¿Por qué te confundes Smogon tío? Que rabia Vamos con Meloeta Que tenemos Estad de lucha Por lo menos ¿No? Vamos a sacarlo Ahí está Contoneo Yo me imaginaba Otra vez contoneo Me aumenta Ataque Hostia Se ha mareado Y me confunde Bueno Si consigo meter El demolición Va a ser increíble Tengo ataque Z Si Vale Por si acaso Confuso Y ataque Z De demolición Con un Meloeta De tipo lucha A más dos De ataque físico Slaking Lo tienes chungo Para sobrevivir A este golpe Lo tienes complicado Tienes complicado Bueno complicado No lo tienes Lo tienes imposible O sea Que soy un puto Meloeta De tipo lucha Con demolición Z A más dos De ataque físico Con stab De tipo lucha A tomar Por el culo Se lo ha reventado Por Slaking Es que es complicado De ganar Slaking Que depende de cómo Ojo porque es muy fuerte Slaking Vale Bien 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 Ahí está Experiencia para todos Bien 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 Hypnosis Quiere vender Smogon Hypnosis Es que falla mucho Hypnosis Que tiene 65 60 de precisión No No Quiere vender Hypnosis Conservar antiguos No Es una mierda Hypnosis Con tan poca precisión La vamos a fallar siempre Y no vamos a hacer nunca nada Vale Hola Lulu Venga Suena de falta La semilla de milagro Ya lo sé Vamos a buscarla En la jungla Umbria ¿Cómo está mi equipo? Smogon Bueno está bien Voy a sacar a poco dos Para que aguante Lo poquito que queda Y por esta zona Ya no queda ninguna cosa Que buscar Solo hay La MT esta Que no recuerdo Que MT es Vamos a ver que era Hierbalazo Vale Hierbalazo Para mi equipo No quiero que le sirva A nadie Porque hierbalazo No No Es que no Es un poco Absurdo ese movimiento Para mi equipo Y nadie lo puede aprender Básicamente Así que Vámonos De aquí Lo más Rápido Posible Que me voy a encontrar Un Pokémon seguro Vale no Perfecto Y vamos a otra zona En la cual Debería haber El objeto que nos falta Porque creo que hay más zonas Por aquí Vamos a ponerlo en Stoutland Aquí estás Stoutland Vámonos Busquemos ¿Qué? ¿Aquí? Pues por lo que sea esto Defensa de X No Defensa de X No Stoutland Encuentra lo importante Encuentra lo que necesitamos Encuentra lo bueno A ver Yo voy por aquí Pero por aquí No va a haber un churro A ver Va Encuentra algo ¿Sí? Muy bien Está bien Stoutland Aquí hay un entauros Que no puedo utilizarlo De momento Creo ¿Puedo coger el entauros? Ah puedo coger el entauros Perfecto Vamos a romper estas rocas Para ver si está el objeto aquí Y ahora vamos a coger El Stoutland Que lío de cambio de personaje Tío Venga Debería estar donde estaba la roca Ahí que está brillando algo Ahí Pero no Es un polvo esterar El mejor polvo de tu vida El polvo esterar Vale Pues Pues no Pues nada Esto es lo que me gusta esta prueba A la hora de grabarlo Es muy lento Vale ¿Está aquí? Semilla Bien Bien Ya está Vale O sea que ahora toca el combate Contra el Pokémon Dominante Bien Sí, sí Ya la voy Ya la voy Podemos acuerdos a los Pokémon Porque si no me van a matar A ver Pociones que tenga yo Poción Antíotu Antiparatizador Para Daddy Creo que nosotros curan Por eso prefiero curar Menos yo Ya está Super poción Porque Podría ir al centro Pokémon Me han estado antiparatizador ya Pero bueno Podría ir al centro Pokémon Si me dejaran escaparme Pero no me van a dejar escaparme Es que no me van a dejar irme seguramente No me fío No me fío Por si acaso Super poción Tengo cuatro Una por aquí Otra por allá Y para Daddy Vamos a darle la poción que queda Para recuperar los cuatro PS que le faltan Y ya está Que a lo mejor luego el Pokémon que sale es una mierda ¿No? Es un Pokémon súper débil Pero, pero, pero Por si acaso Voy a ir con Bueno, voy a ir con Pocodos en realidad Tampoco lo veo tan mal a Pocodos Con escudo real y demás Y a ver qué es lo que sale De Pokémon Dominante Porque puede ser muy bueno Como con Lu ya, ¿no? Muy malo Como muchas veces pasa Como por ejemplo Con Squirtle, ¿no? Raíz grande Vale Vamos para abajo Y aquí está Lu Lu Que no me deja escapar Creo Ya estamos aquí No te dejan escapar Menos mal Que he dicho Por si acaso no te dejan escapar Ya me curo aquí Porque no No te dejan hacer la prueba Hasta que no Hasta que no acabas Bueno Podríamos allá Hacer el batido este de vallas Y a ver cuál es el Pokémon Dominante Yo no sé por qué Me vuelvo a ser un Pokémon sencillo Un Pokémon en plan Un Pokémon pre-evolucionado Un Wither Algo así Pero Bueno Ya sabéis Como cuando yo digo Que algo va a ser fácil Luego Luego se complica Y esta prueba Es una prueba complicada En su momento Así que Ya veremos Va, venga Pulverícate vaya Pulverícate Tengo que dar la A Para hacerlo, tío Todo el rato así Y ni siquiera puedo ver Lo que estoy haciendo ¿Ves? Estoy dándole la A Ya está Venga Ahí viene el Pokémon Dominante El Pokémon Dominante Que es un What the fuck Jafra Shiny, tío What the fuck Lulantis, tío Bueno Dominante Un Shinotic Mira un Pokémon de la jungla No justamente Muy curioso No es Shinotic Vale Bueno Estoy tranquilo Porque Shinotic No debería ser complicado A nivel ofensivo Así que de momento Tranquilidad Shinotic Nivel 24 Intimidación Bajamos un ataque Tiene velocidad Así que cuidado Vamos a meterle No tengo nada volador Por desgracia Voy a meterle Un Un estruendo Creo yo Ahora cuando le quitamos Absorber Vale Es verdad No recordaba esto Que tiene ataques Propios suyos Con lo cual Un dominante sencillito Menos mal Menos mal Porque Me dan mucho miedo Los Pokémon Dominantes De este juego Vale Ahí está Poco 2 Aumenta ataque Para ataque Z Y estruendo Z Que le va a quitar Más bien poquito Pero Pero bueno Es igual Hay que hacerle algo Desde luego Así que Uy Vale Vamos allá Al cuanto le quitamos Nada Muy poco Y llama a un aliado Que eso es lo que no me gusta De los dominantes Porque son 2 contra 1 Uff Un cartana Tío Voy a sacar a Entei Que va a ser lo mejor Que puedo sacar a Entei Para meter microcargas Con Stab Y aumentar la velocidad de paso Buah Pero con cartana Se puede complicar El dominante es fácil Pero cartana No es nada fácil Presión de Daddy Destello de Shinotic Para bajarme la precisión Ostias Que asqueroso Espada Santa Me he te quitado la cartana Encima ya O O O Esta Es que No lo sé No lo sé La verdad No sé quién matar Porque es que el cartana Puede venir más veces También Lo puede llamar todo el rato Destello Deja de bajarme la precisión Tío Por favor Por favor Basta Nitrocarga Y estamos bien Entei Vale Bien Bien Aumentamos velocidad Despejar Despejar de cartana Tío ¿Por qué despejar? Y me baja la evasión De Daddy Tengo poca evasión Y poca previsión Pero si consigo pegarle Con Nitrocarga Al Shinotic Lo ganamos Así que Vamos allá Tú puedes Entre confío en ti Daddy Nitrocarga No falla Bien Y mata por favor Al Shinotic Ahí está Vale Ya no puede medir Más Pokémon Ayudantes Porque muere el dominante O sea que Solo queda cartana Ahora viene lo complicado De verdad Contra cartana ¿Qué hemos tenido Esparasanta de momento? ¿Quiere perder Mordisco en Tay? Ah ¿A poco dos mordisco? Hombre Es que ataque especial Mira cuánto ataque especial Tiene Tiene 28 de ataque especial Y 68 de ataque físico O sea Estruendo Es basuril Y TecnoShock también De momento voy a quitarle TecnoShock Por mordisco Al menos es físico Por lo menos Vale Y seguimos Contra cartana Esparasanta Vale Vale Teniendo Esparasanta A lo mejor Me iría bien Sacar a Burungeru Porque Al ser Tipo lucha Podría irme bien En realidad Voy a probar Con Burungeru Vamos a hacer el cambio El safe change Que se dice Burungeru Y Esparasanta Que falla Porque soy Tipo fantasma Vale Vamos a meternos Un rizo algodón Para aumentar las defensas Despejar Vale Parece que solo tiene despejar Y Esparasanta Por lo menos No es tan complicado Bien bien Porque Burungeru No le puede hacer nada Rizo algodón Aumentamos las defensas Un montón Vamos a volver a hacerlo Para hacer luego Poder reserva Aire afilado Pero No me quita nada Rizo algodón Y ya tenemos Un más 6 De defensa Con Burungeru O sea que el combo este De rizo algodón Poder reserva Es una locura Aire afilado Otra vez No pasa nada Poder reserva Con un más 6 Lo siento mucho Cantana Pero creo que Te va a darle bastante No es muy eficaz Ya lo sé Pero igualmente Como un más 6 Y está bien Está bien Está bien Vale pues Despejar otra vez Y otro poder reserva Para acabar con Cantana Y ganar la prueba De tipo planta Que ha sido Contra Sinotic Y Cantana Una prueba interesante Pero sencilla No ha sido como la de Como la de Lugia Ni mucho menos Bueno Menos mal Vale pues Darishu a 24 Bien Poco a poco Se va acercando Al nivel de Burungeru Y Muy bien Es el mejor Muy bien Muy bien Burungeru Es el puto amo Burungeru Travesti Vale pues Ganamos la prueba Bien Mira hay un hueso Hay tío Que pasa What the fuck Hay un hueso Oh yo también he perdido También he perdido Todos habéis perdido Esos pringados Tío Que me vas a dar Que me das Ah claro El plantastal Z Como se llama Graso Como es Hiervastal Plantastal Como se llama esto Tampoco me van a decir Me dicen Pero superada Y ya está Plantastal No lo sé No sé No sé cómo se llama La verdad El plantastal Z este No tengo ni idea Cristal Z Sí ya Planta Sí 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 Muy bien Pero ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el cristal? Dímelo Nunca me lo va a decir Plantastal Z Es que seguro que es plantastal Z Tío Es un nombre muy cutre Pero se me llama plantastal Oh Lurantis Tío What the fuck Lo hemos matado O sea Hacen Daros cuenta Preparan como un caldo ¿No? Para llamar a Lurantis Y cuando viene Lo matan Hostia Por el Lurantis No tío O sea Que culpa tiene el pobre De que le hagáis esta mierda Ah Como pica What the fuck Me cago en la puta Nadie me quiere What the fuck Vale Pues ganamos la prueba Ahora vendrá Ahí está El profesor Kukui Que te da una MT Me parece Ahora Cuerno Certero Cuerno Certero Para mi equipo Diría que tampoco Le sirve para nadie Por desgracia Pero No Porque nadie tiene cuernos Pocodoro tiene cuernos Ah Nadie Entei no tiene Burunguero no tiene No 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 Gilafaric no tiene O sea que no Vale 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 Luta 6 Luta 6 Vale Perfecto Vale Pues Grache Grache Monta Grache Amigo Así que vamos a curarnos A nuestro equipo Y en la siguiente parte Hay que ir a la luta 6 Al centro de investigaciones Dimensionales Y ya lo sé Ya lo sé Al centro de fricadas De ultraentes Ultraportales Y todo eso Así que nada chicos Por el momento lo dejamos aquí Y tranquilos Que el Random Lock Por fin Ha vuelto Por el momento es todo Y yo me despido ya Así que como siempre os digo Like si me gusta este vídeo Suscribiros para más Dadle a like O se pone un canal de Instagram Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Suscríbete Y podrás ganar Un viaje en bicicleta La 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 Turururu Pa Parababababa Turururu Un viaje en bicicleta Un viaje en bicicleta Gracias.